Vale gente, se viene fumada de porros yo creo, vale, se viene fumadita, mucho más despedido, vale, que reaccione a Marceneque, Perreo, Guaracha, pero cuando digo muchos, es muchos, creo que es uno de los temas con más visualizaciones de Marceneque, vale, junto al que tiene con Chris M.J. y eso, pero bueno, este tema tiene 11 meses, 1,6 millones de reproducciones, cosa que es una maldita locura, es una fumada de porros increíble, pero hoy no vamos a arcenar a Perreo, Guaracha, vale, hoy vamos a arcenar a Perreo, Guaracha 2, vale, me preguntáis por qué Edu, vale, Perreo, Guaracha, número 1, el que tiene 1,6 millones de reproducciones, tiene copyright, vale, con un RP, es un vídeo que me van a joder la vida, etc. Si veo que este vídeo, este vídeo no nos va a notificar, vale, si veo que este vídeo sin notificar y tal, llega a 500 likes, vale, pues mañana os traigo Perreo, Guaracha 1, o sea, si no es mañana pasado, pero bueno, os lo traigo sin parar, sin nada, free, o sea, reacción gratis para todo el mundo, vale, señores, pero bueno, tenéis que apoyar este vídeo, vale. ¿Vale, señores? Dejar un like en el vídeo, suscribiros, activar la campana, seguirnos en Instagram, arraudokings, donde también podéis hablar por ahí para pedirme promos, si queréis que arrecena un tema vuestro, tenéis a alguien que quiera que arrecena un tema suyo, lo que sea, pues que me hable por Instagram, y lo vemos, ¿vale, señores? Ahora es que sí, vamos con la ración, vamos para allá. Me apetece, me apetece un parreíto, una Guarachita, ¿no? Me apetece bastante, una Guarachita siempre te alegra el día, yo creo. ¡Ah! ¡Mordiale, ¿qué? Chiquipla Ese beat loquísimo, el... ¿Esa flauta o qué es eso, loco? Por favor, comada de porros, ¿eh? No te derrita No te derrita No te derrita No te derrita Este es pa' fumar porros, este tema, ¿eh? Es pa' fumarte un canelo con ese... con ese drop de Guaracha, y cuando se acabe el drop, ya te tienes que haber fumado el porro y estar volando, ¿vale? Gracias. Dímelo Sí Desabrocha el luisvi, perdón, el cinturón y mamala Eh, vale, sí Si Si salen los enemigos, la hacemos ratatatá Si escuchan los vecinos, guayabó, dale nomás La cabra dando contra exótico Yo dando el lulico, mi loquito Estamos bendecidos por Diosito Pero los padres somos todos unos diabólicos Cuidado más que la pistola no está en caleta Traje espalda, amiga, que aquí somos caleta Estaba toda empilada, dale toma paleta Cuidado con el alma, puede hacer chiqui-plac Cuidado más, tengo la pistola enganchada Puede hacer chiqui-plac Cuando choquen los atras, traje espalda, amiga Que estoy con mi compita, guarachea y en la espota perreal Cuidado más, tengo la pistola enganchada Puede hacer chiqui-plac Cuando choquen los atras, traje espalda, amiga Que estoy con mi compita, guarachea y en la espota perreal No te derritas No te derritas No te derritas Yau, vamos a darle pauta Ok Marta Marta ¿Qué? 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 Dios, cómo huele aquí tú? ¿Qué es esto, lobo? Vale Dios, qué loquísimo el tema este Bueno, si este tema ya es así No me quiero imaginar que será el número uno Que es el que tiene más visitas Y el que todos pedís Bueno, será una puta locura Será una fumada de porro increíble Espero que os haya gustado la reacción, señores Y así dejad vuestro like, suscribiros Te doy la campana Siguiendo en Instagram Arroba2kid Nos vemos en la próxima Peace